Bueno, esta canción se la vamos a dedicar a los amigos de mi pueblo de Tierra del Bacán, que se llama Los Cinco Barrios de mi Pueblo. Ay, qué bonito es el barrio de Santiago, no les presumo, pero eso es verdad. Bonita iglesia, sus calles entebradas, su gente amable que no podré olvidar. Yo me he paseado en lugares muy bonitos, como es el barrio más grande de San Miguel, lindas mujeres que andan sin amorcito, corazoncito yo lo recordaré. Y ay, qué bonita es la fiesta de ese barrio, de la capilla de la arcángel San Miguel, que allá del cielo Diosito lo ha mandado, pa' que nos libre de todo mal aquel. Cuando llegamos por el barrio San Bartolo, bonitas calles se miran al pasar, tiene lugares, escuelas y jardines, sin olvidar ese parque principal. Es el lugarcito de calle limpiecita, como es el barrio del gran San Agustín, muchas mujeres se miran sus sonrisas, donde la vida se pasa muy feliz. Por el oriente, el barrio de San Jerónimo, a muchas gentes les hace recordar, que en todos santos el día de las ofrendas, a sus panqueones se miran en florar. Pero cerquita se encuentra el lugarcito, donde la gente se mira a divertir, cuando luego ente y bailando en la placita, gente bonita que sabe convivir. Regreso al centro cantando mis canciones, sin olvidar esa iglesia principal. Y las mujeres tienen los cinco barrios, y así en mi pueblo te te la ve mortal.